La tensión entre República Checa y Rusia ha vuelto a incrementarse este jueves debido a una expulsión masiva de diplomáticos rusos anunciada por Praga. Esto en el marco del contencioso por la supuesta implicación de Moscú en la explosión de un polvorín checo en el que murieron dos trabajadores en 2014. El nuevo ministro checo de Asuntos Exteriores, Jakub Gulhanek, no precisó cuántos miembros de la embajada rusa en Praga deberán irse, pero explicó que la plantilla de esa alegación no podrá ser más numerosa que la checa en Moscú. La medida sin precedentes en la historia de las relaciones entre ambos países no incluye el personal consular, que se mantiene sin cambios. La decisión se tomó tras expirar el ultimátum dado por Praga a Moscú para que revirtiera la orden de salida a 20 trabajadores de la representación diplomática checa en la capital rusa, la cual sucedió a su vez en represalia a la declaración de persona non grata a 18 diplomáticos rusos anunciada por el gobierno checo el pasado sábado.